Me voy con Mónica al inicio de este segundo bloque. ¿Habéis escuchado esa historia o esa amenaza de posible corte de suministro eléctrico que va a asumir a todo el continente europeo en un tremendo apagón? Bueno, evidentemente dicen que es un bulo, yo tampoco termino de creer, pero quien sabe que va a haber un apagón, en fin, un tremendo. El caso es que nos está dando... ¿Os acordáis cuando se compraba el papel higiénico al inicio de la pandemia? Pues estamos a la vez, tres, cuatro, en previsión de que llegue el apagón. Se compran velas, linternas, camping gas. En eso está Mónica Saterreí, de comprarse un camping gas. Mónica. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, no sabemos si la luz se va a ir o no. Lo que sí sabemos es que en Río Preto Radio, que tenemos por aquí a Andrés Felices, su gerente, se están quedando sin suministros de camping gas, de luces. Buenas tardes, Andrés. Muy buenas tardes. Bueno, cuéntanos, ¿qué está ocurriendo? Pues yo creo que está ocurriendo de que nos están vendiendo de que va a haber un apagón y entonces la gente está viniendo a comprar lo de toda la vida, el camping gas. Entonces tenemos luces y tenemos lo que son cocinas, que lo estáis viviendo aquí. Todo lo que es de un fuego, de dos y de tres fuegos. Entonces, según lo que necesita el cliente, gracias a Dios, tenemos todavía. Me decías, bueno, tenemos todavía, pero casi nos estamos quedando sin suministro porque todo lo que tenías por aquí detrás y por ahí arriba ha desaparecido. Correcto. Estamos quedando sin existencia, que viene dentro de unos días, pero la gente tiene el problema de que hay un apagón y se está vendiendo bastante. Lo que no se ha vendido en muchos años, que se vendía, ahora en cuatro días lo estamos vendiendo bastante. O sea, tú que siempre has tenido estos productos aquí, todo lo que no has vendido durante los años que llevas aquí, que no son pocos, lo estás vendiendo en estos días. Correcto. Mira, ahí tienes, por ejemplo, la prueba que aquí tenemos un par de cocinas que llevábamos tiempo sin que se vendían algo, pero en cuatro días ha volado. Igual que las luces, las luces, tenemos aquí todos estos modelos que son pequeños y grandes, según como sea la casa de grande, igual que las cocinas, las cocinas de un fuego, de dos y de tres fuegos los tenemos. ¿Cuántas cocinas has podido vender más o menos en estos días? Pues estos días he vendido alrededor de unos cuarenta y tantas o cincuenta cocinas, en varios tamaños. ¿Y te dicen algo los clientes, o sea, te dan alguna explicación de por qué lo compran? Pues hay algunos que mientras ellos son gente mayor que dicen que no quieren pasar de lo que han pasado hace 60 años, por ejemplo, gente mayor que son de pueblo y que viven aquí ahora y que no han tenido luz, entonces no queremos tener, dice, prefieren pagar la luz, aunque sea más cara, pero que tener un servicio. Y entonces ahora han venido los pobres a comprarlo. O sea, que dirías que el perfil de gente que viene a poner estos productos es gente más mayor o no? Un 65, un 70%, pero es que después hay gente joven que tiene sus hijos pequeños y dice, no, es que lo necesito para mi hijo para calentar un vaso de leche o calentar un biberón, lo que sea, y quiero tener algo, por lo menos para tener en la casa. ¿A ti qué te parecen estas previsiones después de las historias que escuchas en tu cliente? Yo qué sé, ya es que pasa que nos están vendiendo todo, que si no hay los contenedores, que si las ventas están cada vez peor, que no hay suministro y yo qué sé. Yo ojalá que no pase nada, que creo que no, pero vamos a curarnos en salud. Ojalá, ojalá que no pase nada, pero el kit de supervivencia que tenéis aquí, ¿cuál puede ser? El kit de supervivencia es la luz para alumbrar y la cocina para poder hacer algo de comer, de gas, que lo tenemos. Bueno, me decías que has pedido más cantidad de esto porque te lo reclaman los clientes. Correcto. No sé si debido a tanta demanda el precio de estos productos está aumentando, ¿no? Sí, 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 está aumentando, pero ha aumentado de un 200%, que no es una cosa... Yo vendía antes un par de cocinas, yo qué sé, cada día, dos, quince días, y esto ahora es diario. Vendés cocinas y vendés el lumo gas. ¿No esperabas? No, no esperaba. Me ha venido también de sorpresa. Lo que pasa es que el primero lo escucha a un cliente que mire que venga a comprar una cocina. Muy bien. El segundo también, porque ya cuando son tres o cuatro y después cinco, seis, y todos son los mismos, no es normal. ¿Y desde hace cuánto estás notando esta alta demanda? Un par de semanas, un par de semanas, pero yo creo que en otras semanas va a ser el doble. Bueno, Andrés, te están llamando, no sé si será para una cocina, te dejamos cogerlo, muchas gracias. Venga, pues nos vemos. Pues muchas gracias a vosotros, ¿eh? Gracias por atendernos. Bueno, Alfredo, pues ya has escuchado. Andrés ha vendido más cocinas en estas dos semanas, en todos los años que lleva aquí trabajando. Fíjate, yo voy a ir, pero no a comprar la cocina, yo voy a ir a buscar el caganet para el Belén, que seguramente lo estará vendiendo también ya, o sea, seguro. Habrá cositas para el Belén ya por ahí. Claro. Ya hay cositas por aquí, no sé si quieres que le pregunte o si nos esperamos a que se acerque un poquito más la Navidad y ya le hagamos las figuras. Vamos otro día, vamos otro día, vamos otro día y hablamos del caganet y todas estas cosas. Gracias, Mónica. Perfecto. Vuelvo contigo ahora. A ti, hasta ahora. Oye, y mira, a ver si te regala un camping gas por lo que pueda pasar. Vale, vale, ¿quieres uno? Venga. Yo creo que no va a haber pagado, pero por si acaso. Luz también. Claro, claro, claro. Venga, hasta ahora, Mónica. Hasta ahora. Hasta ahora.